Pongo a la venta, tengo un par, no los vendo individual, solamente sonó la latita, el par. Este es un SUV muy especial, tiene sus años, pero verán cómo está. Muchos que son neófitos en el audio no van a entender lo que es esta marca. Los sonidistas sí, esto es Match, era la línea que ahora volvió a fabricar otra vez una de las marcas más importantes en iluminación del mundo, Martin. En sus años 90 fabricaban una línea muy exclusiva de audio profesional. En este caso es un subwoofer chico de 15 pulgadas con un subwoofer Beima. Según las especificaciones en internet, que después las voy a subir, es un parlante excelente, ¿no? Miren, les voy a mostrar. Ahora, tienen acá el linkeo, todo con especificón de marca, todo neutric. Y acá tenés el modelo, se llama M151i, tiene su número de serie. Es un parlante chico, es de 400 RMS en 8 ohms. Tiene 98 dB de presión sonora y un corte de 48 a 125. Esto es un producto Dinamarqués. Esto es original de la época. No es tan viejo. Pero fíjense cómo está construido, como las marcas Bose, en donde vos no le podés meter la mano. O sea, si esto se rompe, cosa que no pasa, tenés que llevarlo a un lugar que arreglar, a lugares donde realmente sepan. Bueno, acá no le podés meter la mano a un service de televisor. Te lo destruye, aparte no tiene ni idea. Fíjate cómo está, te muestro los laterales. Ahí tiene unas rayitas. La pintura es, no es martillada, es una pintura, fíjate, tiene como brillitos. No me acuerdo el tipo de pintura que es. Pero es una pintura ferrosa, que raspa. Fíjense cómo está. No tiene deformaciones. Esto se lo había puesto yo, que es una cinta de papel negra y arriba tiene un acolchado de... No es goma espuma, que tiene otro nombre. De poliuretano, porque típico en las fiestas te lo usaban de, ¿cómo se llama? De mesita de luz o de barra. Te apoyaban las copias. Como odiaba que me mojen el parlante o cualquier equipo mío, le hacía ese tipo de protecciones. El parlante, como ven, no se puede ver. Esos son los característicos de estas marcas tan importantes, que resguardan todo. Sí les puedo decir que el parlante está invertido, pero en forma diagonal. Tiene como un corte transversal interno. Y está todo original, no tiene roturas, no tiene nada raro. Esto hay que usarlo con un buen crossover. No así nomás, porque si no, no rinde. O sea, cualquier idiota podrá decir, 400 watts no son nada. No es así. 400 watts en 15 pulgadas. Bien utilizados, con un rendimiento y bien cortado, te puedo asegurar que tienen una calidad de sonido que no es el golpe de Electro Voice, que es ese golpe bruto, bien para discoteca. Este es un sonido gordo que te llena la sala. Esto es algo en serio. Es chiquitito, después voy a poner las medidas. Es una belleza. Tengo muchas otras cosas que voy a ir ofreciéndoles, como iluminación Martin antigua, todo funcionando perfecto con sus cajas. Tengo tachos. Así que bueno, poco a poco les voy a ir mostrando. Hasta luego.